El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis bros, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es de su vida? Muchachos, el día de hoy estamos aquí nuevamente sobre Manzanis, para hablarles acerca de una moto de la misma marca que la Renegade Vegas, es decir, de la marca UM, que vaya, tiene un porte muy bonito, tiene una presencia muy imponente, y que bueno, ha sido diseñada para viajar, ha sido diseñada para que vayas de rutita, y bueno, voy a abrir comillas en la palabra viajar, porque, pues ya saben, se los detallo como siempre, después de la intro. A ver muchachos, ¿por qué les dije que voy a abrir comillas antes de la palabra viajar? Bueno, pues, porque esta es una moto china de toda la vida, y digo china de toda la vida, porque es un motor de 223 centímetros cúbicos reales, o 220 incluso suelen ser estas, porque hay una diferencia entre el motor a cadenilla y el motor a palillos de 250, aunque ustedes no lo crean, los motores a palillos son de más cilindrada que los motores a cadenilla, los motores a cadenilla, excepto en el Longsing, la mayoría son de 220 centímetros cúbicos, y los motores a palillos, como el de esta preciosura, son de 230 caballos, 230 caballos. Esta niña de aquí tiene 230 centímetros cúbicos reales, sí, más cilindrada que las otras. Y ya que estamos aquí, ¿alguienes recomiéndeme un taller aquí en Cuenca? No lo tengo, para hacerle cambiar el retén de este lado, bueno, de ambos lados de la suspensión, que haga correctamente su trabajo. Pero, recomiéndanme uno para ir a testearlo y les cuento qué ha pasado, porque esta barra en estos días le veo que está soltando, pues, líquido, y nada, no podemos tener a manzanis así, no puede darse eso, así que me recomiendan y ahí sí. Volviendo al tema de esta UM, que no recuerdo el nombre, la verdad, pero bueno, el hecho es que es un motor a cadenilla de 220 centímetros cúbicos, un árbol de levas, dos válvulas, un motor de baja de compresión, de 9 a 1. Uy, Dios mío, aquí la tierra como está de suelta, qué feo. Algunos centímetros más tarde. Y que vaya, tiene una potencia de toda la vida, 17 caballitos de potencia, o 17,5 caballos de vapor. Tiene menos potencia esta moto que una Tekken o Trake, realmente. Lo llamativo es, como repito, su estilo. Este estilo, como le ven aquí, es de una moto estilo, bueno, aquí repito mucho la palabra estilo. Es una moto, una super motard, pero convertida a una mini trail con sus tres cajitas. Se ve bastante bien, la he visto en videos, en las diferentes plataformas. Y, oigan, cuanto menos es llamativa, pero es inferior al motor de Longsin, eso sí, o sea, cosas como son. Yo creo que de los 250, el más potente que hay es el de la Sonshen RX1, porque esa de ahí tiene, pues, 20 caballos. Luego le sigue el 250 de Longsin, con sus 18 caballos. Luego están los demás motores chinos, con contrapesa externa a cadenilla, que tienen 17 caballos. Y luego están los motores también de 250 con contrapesa externa, que tienen, en el caso de Manzana, 15 caballos. Son motores varilleros, motores a palillos. Este de aquí, lo que les puedo detallar es, primeramente, como dije, el motor. Un motor bastante normal, bastante convencional, nada del otro mundo, nada nuevo, nada que yo diga, oigan, este de aquí sí que merece la pena. No, es un motor más del montón. Entonces, nada, por este lado, bastante estándar. El precio, oiga, yo creo que con la locura que lleva la UM Renegade Vegas 300, que esa moto, me han comentado algunos que les han pedido hasta 5 mil dólares, yo creo que esta de aquí tranquilamente van a estar queriendo 4 mil dólares. Así que, cosas sin sentido, otras cosas sin sentido. La Renegade Vegas, una bonita moto, pero muy cara para las características que tiene. Y esta de aquí, pues, todavía no hay un precio oficial, pero como os repito, yo creo que debe estar allí, entre los 3 mil 500 y 4 mil y pico de dólares. ¿Será que puedo pasar por aquí? Bueno, vamos a intentarlo. ¡Ah, lo conseguimos! Ahora, ¿será que puedo seguir por acá? Uy, está cerrado. Pero a ver. No somos los únicos que vamos a hacer esto. Allá van otros. Creo que iban por ahí mismo. En fin, mis brothers, detallando características, y en adelante, bueno, luz totalmente leve. Eso sí, punto a favor de la moto. Es un motor carburado, un motor sin ABS, un motor básico, un motor como el de manzana, pero a cadenilla, que vibra menos y con tres maletas, nada más. Detallándola a fondo, como les decía, es iluminación totalmente leve. Es algo bueno. Después, sí, unas horquillas invertidas, como las de manzana, realmente no cambian nada. Así que, no se crean que unas horquillas invertidas de tal marca china son mejores que de otra marca china. No ser que sea la marca china CF Moto, o Sondes, que esas sí son horquillas de mejor calidad. Pero en motos chinas de toda la vida, como Songshen, como UM, como Ranger, como Factory, vi esas motos a ver si se me iluminaba el pensamiento, pero nada. Entonces, en marcas chinas son todas lo mismo. No hay ninguna diferencia. Lo que sí, como les dije al principio, esas horquillas invertidas son un poquito delicadas. Y, pues, si es que se meten en lugares bastante complicados, tienden los retenedores, pues, a fallar y empieza a soltar aceite, como ahora. Miren, la locura del día. Se sale, que se mete, que como dice la canción, es merengue, no es merengue. Así que, por ese lado, normalita. Tiene delante unos rines de aspas, de magnesio, según le he visto. A lo mejor, y después traen una versión con rines de radios, como los de esta moto. Quedaría muy bien. Y, bueno, si vienen, como digo, dos versiones, y por si acaso le meten una versión con radiador de aceite, y otra sin radiador de aceite. De verdad, les digo, prefiero una versión sin radiador de aceite. Algunos me dirán, ¿y por qué? Si tú tienes puesto un radiador a tu moto. Por eso mismo. Pero, ya lo sé, tener un radiador no es totalmente beneficioso. Supónganse, van por una zona, o van a hacer una rutita off-road. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que en esa rutita off-road, hay una alta probabilidad de que toquen el piso. Entonces, si ustedes tocan el piso en una moto con un radiador, y ese radiador no está protegido, o no está en una zona donde va a estar protegido de caídas, se va a romper. Y si se rompe, se va a regar el aceite o el refrigerante. ¿Y qué pasa? Hasta ahí llegó su ruta, hasta ahí llegó su viaje, hasta ahí llegó su diversión, y lo que se viene son solo cosas malas. Así que yo prefiero una moto sin radiador, honestamente, lo prefiero. Por eso a la Royal Himalaya, el tema de que tenga el radiador ahí salidote al costado, así como yo le tengo en Manzanis aquí, es peligroso. Por eso es que opté por ponerle esa barra de ahí, que bueno, más que defensa, es un posapies para ir relajado. Eso sí es de gánsters. Y vamos por la parte posterior, tenemos un monoshock, tenemos un ring de aspas, tenemos frenos de disco igualmente, adelante y atrás. Y ¿qué hay aquí? Oigan, alguien que me diga qué diablos va a haber aquí en serio. Ya es el segundo video que tengo esta pregunta y no sé qué va a haber. Como dije, están próximas las fiestas de mi ciudad, de Cuenca, y veo que están aquí haciendo todas estas cosas. Alguien que me cuente qué pasa. En fin, el asiento es muy cómodo, eso sí, entonces es suavito, es amplio para que tus glúteos vayan cómodos, para que vayas bien a gustito en tu ruta de más de cuatro horas, porque en esta moto, de ley. O sea, de ley puedes hacer viajes extensos, le pones un buen aceite, un semisintético con APSL como mínimo en adelante. Aunque bueno, este motor pide APSG, así que con cualquier aceite realmente casi va bien. Semisintético, mi recomendación, 10W40, se lo cambias cada 1500 kilómetros y tienes moto para largo. Las tres cajitas sí que ayudan para llevar equipaje, y eso es algo favorable, de verdad, favorable. Te ahorra el trabajo tedioso de estar yendo a buscar las cajas, de estar mandando hacer las bases, de esperar a que te entreguen las bases y muchas cosas más. Así que por ese lado, bastante bien, bastante chévere. Ahora, cosas negativas, realmente, lo primero sería el valor. No hay algo que te diga, esta moto va a costar tal precio. Pero teniendo en cuenta que la Vegas 300 cuesta más de 5000 dólares, bueno, piden más de 5000 en algunos lugares, y en otros más de 4000, esta yo creo que igualmente van a pedir como mínimo 3000 dólares. No está tan mal, estaría casi al mismo precio que una Tekken, que una Tracker, que una Sunshine RX1, que también viene con tres cajas, así que 3000 dólares estaría bien. Pero ya si te piden 4000 o más, hijo, deje esa huevada ahí, y búscate mejor una con infección electrónica, que sí que te vas a conseguir, aunque sea de segunda. Como dato extra, yo sé que muchos quieren saber la velocidad máxima de 100 a 110 kilómetros por hora, y un consumo de 100 kilómetros por galón, porque es carburada con un PZ30. Así que eso, mis brothers, cuéntenme, ¿ustedes se comprarían esta UM? ¿O ya la tienen? Háganos saber en la caja de comentarios sus experiencias. Y yo, como siempre, sin nada más que agregar, aquí me despido. Ya saben que soy el tío de Quarider, y desde aquí, que casi me voy encima de este Nissan, les mando un abrazo y un saludote. Y ya saben que nos vemos, como siempre, en la ruta. Chau, chau.